Hoy os traigo un vídeo muy interesante con tres cosas que os quiero mencionar. La primera va a ser lo que atañe a este vídeo, pero las dos primeras que son con las que voy a empezar te atañen directamente a ti. Y es que el otro día una persona, un suscriptor del canal, me escribe por privado y me dice Oye Iñaki, que he visto que no tenía registrado el dominio de CryptoDemi.eth, que es un NS, y bueno, he decidido comprarlo y quiero regalártelo, porque me gustaría contribuir a tu canal y porque además quiero agradecerte el trabajo, el esfuerzo que haces con los vídeos, etc. Total, que le di una billetera y me pasó el dominio, que para quien no lo sepa, un NS es un dominio que lo que hace es vincular un nombre fácil de memorizar, como por ejemplo CryptoDemi.eth, con una wallet. De esa manera no tienes problema de memorizar esa billetera tan larga o de cometer algún error metiendo algún dígito o cosas como pueden pasar muy a menudo. Pero tiene una cosa que a mí no me gusta y por eso no las he registrado antes y bueno, en fin, no me termina de gustar. Y es que vinculas un nombre a una billetera, con lo cual la privacidad que persigue la blockchain se disipa, porque ya vais a saber perfectamente que esa billetera a nombre de CryptoDemi me pertenece con su capital, con sus movimientos y es una pérdida total de privacidad. Pero dando vueltas sobre cómo podría utilizarla y me gustaría que me dejarais en comentarios si os parece y si queréis aportar alguna idea o lo que sea, porque esto lo hago por y para vosotros, ha sido lo siguiente. De toda la gente que haga aportaciones a esa billetera, lo que voy a hacer es dividir el 50% del capital a final de año y hacer un sorteo entre todos vosotros, entre todos los que hayáis aportado capital. Y no lo voy a hacer de manera lineal, es decir, que el que aporta un euro tenga las mismas posibilidades de que aporta mil. Voy a hacer un ratio, voy a hacer un baremo y de todas las direcciones que hayan aportado con el capital total, pues cada uno tendrá un porcentaje, un ratio, que hará que tenga más posibilidades de ganar una persona que ha metido mil USDTs a una persona que ha metido un euro, por ejemplo, o un dólar, o un USDT. ¿Vale? Entonces de esa manera a final de año haré un sorteo, que yo os preguntaré más adelante si queréis un único ganador, si queréis tres, eso ya lo veremos más adelante. Y el otro 50% lo voy a destinar a financiar el canal, porque hay muchas veces, por ejemplo, que doy la matraca a billeteras como Engrave y como solo tengo 10.000 usuarios no me hacen ni caso. Pues oye, en esos casos y como creo que hay mucho interés sobre esa billetera, pues con ese fondo comprar la billetera para poderos traer una review. O por ejemplo, poder costear parte de todas las herramientas que pago habitualmente para poderos traer todo este contenido, porque al final estoy yo solo y hay muchas cosas que utilizo de automatizaciones, de inteligencia artificial, de bancos de imágenes, pues todo eso al final va teniendo un coste y bueno, pues si queréis contribuir al canal para que pueda seguiros trayendo este contenido, pues ese 50% irá destinado a eso. Así que os dejo aquí abajo la dirección y os lo iré recordando en todos los vídeos que haga de aquí a final de año para ver si podemos acumular un capital majo y ese capital revertirlo totalmente en vosotros. Dicho esto, la segunda cosa es que vuelvo a sortear otra One Key Touch. Ya sabéis que la anterior se la llevó Jordi de Portugal y hoy os traigo otra más, otra billetera One Key Touch de 249 dólares y que en la descripción tenéis el enlace para poder participar. Así que estas eran las dos cosas que os quería abordar primero y la siguiente y en la que empezaremos el vídeo es que os voy a destripar todo lo que es One Key, cómo se utiliza y por qué creo que es la Apple de las Hard Wallet, ¿de acuerdo? Porque al final, ¿qué tiene Apple? Apple al final que tiene software y hardware que se combinan perfectamente porque lo ha hecho la misma empresa y funciona a las mil maravillas, todo funciona mucho más rápido incluso con menos recursos tecnológicos en muchas ocasiones comparado por ejemplo con un Android. Pues esto es un poco lo que le ocurre a la One Key Touch. La usabilidad que estoy experimentando y cuanto más la uso, me doy cuenta de que más se parece al concepto Apple. En alguna ocasión cuando os hice el unboxing, era también muy Apple, o sea todo sabría perfecto, todo estaba colocado en su punto justo, todo tenía un motivo, todo tenía una... Pues esto es un poco lo que os quiero traer. Entonces voy a traeros cómo se utiliza la aplicación del escritorio junto con la de móvil, junto con la extensión y ver lo fácil que es moverse entre ellas, cómo puedes migrar cuentas de un lado a otro simplemente escaneando un QR, enseñándoos cómo se puede utilizar al 100% esta plataforma, esta aplicación y que entendáis un poquito mejor por qué me gusta tanto la One Key Touch después de la Safe Pass. De hecho incluso estoy pensando en hacer algún tipo de ranking en el que podamos ir viendo cuando os presente nuevas billeteras en qué posición de todas las que vamos viendo se encuentra esta nueva billetera que estoy presentando en ese momento. Esa es una idea que tengo en la cabeza y que os llevaré más adelante cuando lo tenga un poquito más definido. Así que si os parece, ¡empezamos! ¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Iñaki y soy fundador de Cryptodemy. Y como os estaba diciendo, hoy os vengo a destripar la aplicación de la One Key, la que para mí hoy es la Apple de las billeteras frías. Y esto lo digo por lo que os comentaba antes, porque hacen todo con tan sumo detalle que la unión del software y el hardware con todos los detalles hacen que funcionen tan bien que la experiencia de usuario sea suave, sea buena, sea rápida, sea muy agradable y es una de las cosas que junto con la seguridad y el número de monedas más valoro de una billetera. Dicho esto y si os parece, vamos directamente a la aplicación de escritorio que os quiero enseñar lo primero que es la migración. Fijaros, normalmente cuando tienes un montón de billeteras es un coñazo tener que ir pasando billetera por billetera, porque al final tienes que ir metiendo todas las palabras clave de cada una de ellas. En cambio, por esta simplicidad que siempre busca One Key tiene una cosa que es la migración. Y os la voy a enseñar cómo funciona. Fijaros, lo que tenemos que hacer básicamente es, yo tengo aquí la aplicación de escritorio nada más abrir, es decir, no tengo ningún tipo de billeteras y lo primero que me dice es que cree una billetera. Cuando creo una billetera me da varias opciones. Crear una desde cero, importar una billetera o conectar una de hardware. Si importa una billetera me da a su vez más opciones. Me da a través de la frase semilla, a través de una clave privada, la migración, una herramienta que tienen ellos de K-Tag o simplemente añadir billeteras metiendo la dirección para ver y monitorizar los movimientos de la misma, aunque no sea tuya. Lo que os voy a enseñar es la migración. Y esto es donde viene un poquito la magia. Nos da un QR y si tenemos el ordenador conectado a la misma Wi-Fi y el dispositivo móvil también, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es irnos a la aplicación del móvil, pinchar en los tres puntitos de arriba y darle a escanear para activar la cámara. Una vez que detecta el QR, lo único que tenemos que hacer es confirmar que queremos pasar de el móvil al ordenador y no al revés, ¿vale? Para que no nos machaquen si nos quede el móvil vacío. Del móvil al ordenador. Le daríamos a migrar, me reconocería fácilmente y ahora se me pondría en el ordenador las diferentes billeteras que tengo. Esto funciona con las billeteras de software, no con las hardwallet. Las hardwallet tienes que hacerlo manualmente. Una vez que tenemos aquí, simplemente tenemos que darle a importar y meter nuestro password de la aplicación. Desbloqueamos y automáticamente ya se está empezando a migrar todas las billeteras. De hecho, aquí las tenemos todas y ha sido simplemente en un par de clics. Y esto es una de las cosas que más me gusta de esta simplicidad que siempre busca OneKey. Si os fijáis, vamos a irnos directamente a la aplicación y os voy a enseñar cómo funciona, qué apartados tiene y por qué me gusta tanto esta aplicación. En primer lugar, es muy sencilla. Tú si pinchas arriba, tienes todas las billeteras que puedes personalizar con el nombre y con un icono y un color, además de poder hacer un backup, ¿vale? O simplemente eliminarla. Abajo tenemos cinco ítems, que es la billetera donde te aparecen listados todos los tokens, la historia y algunas herramientas. Market, donde podemos ver los índices de las criptomonedas que están ahora subiendo, bajando o lo que sea, las que has puesto en watchlist, las que están ahora mismo en modo trending o podemos ver a nivel de market cap, podemos ver diferentes cosas. Incluso las famosas meme coins, pues también las podemos monitorizar aquí. Después tiene una cosa muy interesante que es poder hacer el swap, pero no es un swap normal. Es que desde la propia aplicación podemos hacer dos cosas. La primera, un swap entre cadenas. Acordaros del vídeo que os puse aquí, del multibridge, pues esto vendría a ser algo similar. Entonces, yo tengo la posibilidad de moverlo entre la propia red Binance Smart Chain en este caso, o podría hacer un crosschain. Y fijaros todas las monedas con las que podría hacer el cross, incluida la última red de Coinbase, ¿vale? Yo podría hacer Polygon y AUSDC. Con lo cual estaría pasando BNB en la red de BEP20 a AUSDC en Polygon. Y esto podría hacerlo incluso mandando esto a otra dirección. Una mía o una de otra persona. Y esto viene muy bien para no pagar tantos fees. Porque al final esto te lo hace automáticamente. Te lo convierte y encima no te lo manda a tu billetera para que luego tú tengas que volverlo a enviar pagando otra vez los fees. Sino que el mismo proceso lo convierte y se lo manda a otra persona. Con lo cual es algo que es muy interesante. Otra cosa interesante que tiene este swap que está en modo beta y que están desarrollando es que tú puedas comprar una moneda a cierto precio sin tener que estar pendiente del precio del mercado. Ya sabéis que en DeFi el swap es suapearlo a precio mercado en este mismo momento. Pero con esto lo que nos está permitiendo hacer es, oye, quiero que compres, vendas esta moneda y compres esta otra cuando el precio esté en un precio concreto y que esta orden expire en 10 minutos, en una hora, hasta máximo 30 días. Entonces la orden se quedará pendiente y cuando el precio llegue al precio deseado que tú has configurado se ejecutará la orden. Con lo cual está dando un plus al swap normal de toda la vida que puedes encontrar en cualquier aplicación. Aquí lo que estamos haciendo es, además del crosschain, que puedas cambiar entre cadenas, que puedas programarlo y comprar a un precio determinado sin estar pendiente de cuando sube o cuando baja para poderlo comprar. Así que esto es un pequeño detalle pero que marca la diferencia. Luego además tenemos toda la opción de Explore donde podemos ver un montón de aplicaciones como pasaba también en SafePal y como muchas otras billeteras están empezando a incluir y aquí no iba a ser menos. De hecho tiene una herramienta muy buena que es esta del gas que lo que nos va diciendo es qué gas está habiendo en estos mismos momentos y en las diferentes redes. De momento tienen Ethereum, Bitcoin y Matic, Polygon. Entonces con esto puedes ir viendo cómo está el gas en este momento y decidir si vas a hacer un swap ahora o te vas a esperar a cuando el gas baje un poquito. Y luego ya por último tienes la parte de Wallet, las herramientas, que es un poco lo que os quería también enseñar. Puedes mirar cosas como por ejemplo el gas shop que esto es muy interesante puesto que hay muchas veces que cuando tienes una criptomoneda y la quieres enviar o quieres firmar un contrato y no tienes de la cripto de la red en cuestión. Por ejemplo quieres hacer un smart contract con USDC en la red de Polygon pero resulta que el Matic se te ha acabado. Pues tienes que andar buscando en qué billetera tienes Matic para podértela enviar en el mejor de los casos o irte a un exchange centralizado o hacer un intercambio en algún otro lado para volverte a mandar el gas aquí. Al final son como muchas idas y venidas cuando con por ejemplo gas shop te va a permitir comprar el gas que necesitas para hacer esa transacción. Oye pues mira en esta dirección necesito comprar 20 dólares de este gas. Tiene sus comisiones, un network fee que es lo que cobra la red y un processing fee que es lo que cobrará esta plataforma de un dólar. Aquí te dice de dónde viene el dinero y toda esta historia. Le das a check out y lo que vas a poder hacer es pagar desde otra billetera esta cantidad de USDs. Entonces esto abres la wonky y podrás pagar con ella. Con lo cual esto reduce mucho los tiempos y los dolores de cabeza a la hora de poder hacer transacciones. Y es cuando hablo de que intentan facilitar siempre al máximo todo. Incluso el seguimiento de los NFTs que tengas si han subido, si han bajado o este tipo de historias. O por ejemplo una cosa muy interesante que es poder mandar dinero en masa. Por ejemplo de una dirección a varias o de varias a varias o de varias a una en concreto. Pues son aplicaciones que te permiten decir oye yo tengo tal balance, aquí no tengo nada. Pero los recipientes, los destinatarios van a ser este de aquí, van a ser este de aquí. Estos son direcciones que habría que ir metiendo, ¿no? Que me dice de hecho que el formato es incorrecto, obviamente. Y una vez que tengas todo esto, le envías, ¿vale? Y entonces mandas el dinero exacto. O sea, son cosas y herramientas que pasan desapercibidas pero que son muy interesantes. Y todo esto lo bueno es que lo tienes tanto en la aplicación móvil, en la aplicación de escritorio, en la extensión y también en formato web, en una web app. Entonces esto es algo que es muy interesante. Luego cuando entramos en la parte de menú podemos marcar el bloqueo, de bloquearlo ahora mismo. Podemos también, me vuelvo a menú, escanear el código QR para hacer, por ejemplo, lo que hemos hecho. O para captar una dirección de forma rápida sin tener que meter la dirección a mano. O podemos ver todos los sitios que tenemos conectados y cómo los podemos desconectar simplemente haciendo así. Y entonces desconectamos nuestra billetera de esos sitios. Podemos hacer la migración. O podemos incluso también hacer un backup con la wonkylittle, que es esta que tengo yo aquí. Es esta tarjeta, a ver si se ve. La voy a sacar de aquí. Que viene a ser como si fuera una especie de tangen en cuanto al concepto. Pero básicamente sirve simplemente para guardar las semillas en una tarjeta. Y es muy sencilla de utilizar. Fijaros, backup to wonkylittle. Le das ahí y dices, oye, pues quiero, yo que sé, esta de Holy Hell es la que quiero guardar. Pues nada, selecciono. Le meto el pin de la tarjeta que quiero que tenga. Y ahora simplemente le tengo que dar a conectar. Pongo la tarjeta detrás del móvil. Espero. Y ahora cuando se escanee, pam. Ya tendré en esta tarjeta las semillas de esa billetera que acabo de seleccionar. Luego simplemente importando y pegando esta tarjeta detrás del móvil se me volverá a instalar. Con lo cual, fijaros que son todo cositas que van saliendo y que son muy interesantes. O por ejemplo, esta wonky, Kitak, que no es más que una plantilla de metal en la que vas a poder guardar tu frase semilla, pero de una forma encriptada. Hay muchas backup de estas wallets, estas tarjetas que tú escribes, incluso rayas con un punzón, las diferentes palabras que tienes en la semilla. Esto lo lleva un paso más allá. Esto lo que hace es que con un punzón vas marcando puntos en una semilla. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, hago así. No lo comparto. Bueno, no sé si debería compartir esto con todos vosotros. Pero bueno, lo voy a difuminar. Y esto lo que haría, más o menos, es que te van marcando los puntos en las diferentes cruces. Y luego tú esto lo pones en la chapa. Y cuando lo tengas que importar, cada uno de los puntos tiene un sentido. Entonces ya se te genera la semilla y se te instala la aplicación. Y es una manera de almacenar esta frase semilla de una manera todavía mucho más segura y encriptada en el mundo real. No en digital, sino en analógico. Y bueno, luego tenemos la parte de address book, que podemos guardar muchas direcciones. Podemos establecer ya temas visuales de idioma. Que sepáis que también tiene la parte en todo esto en español. Fijaros. Con lo cual, para los que no sepáis inglés, pues no es ningún problema. Y luego además puedes guardar copias de seguridad en iCloud. O puedes cambiar contraseñas. O desbloquear el terminal con el Face ID sin necesidad de meter contraseña. Y bueno, tiene muchas cosas, incluidas la parte de crear notificaciones de aquellas alarmas que te quieras configurar para estar pendiente de las criptomonedas que estás siguiendo. En vez de hacerlo en TradingView, pues podrías hacerlo en OneKey. Y básicamente, nada, tiene un montón de cosas que la hacen como muy fluido todo. De hecho, cuando conectas en DeFi con la OneKey, hay muchos sitios donde ya admiten el Wallet Connect. Y con eso ya te estás conectando directamente con la OneKey en muchísimas plataformas DeFi. Entonces es una billetera que realmente, cuanto más la uso, y últimamente la estoy usando mucho para poderos traeros vídeos y hacer algo como hice con SafePal. Que hice como una playlist muy larga con muchísimas casos de uso para que podáis aprender vosotros mismos a utilizarla. Así que nada, no me voy a enrollar más porque ya creo que se me está quedando el vídeo un poco largo. Pero lo dicho, si queréis la OneKey os dejo aquí en la descripción. Acordaros que está el sorteo. Y nada, darle muchos likes, suscribiros y darle a la campanita porque cada domingo subiré un nuevo vídeo como este. Nos vemos el próximo domingo. ¡Chao! ¡Suscríbete!